Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera Potra Zaina, a corta distancia Icónica y al primer lugar al segundo Ibn Itmi. El tercero Potra Zaina, cuarta la Hada Madrina, quinto la Icompany, sexto Aguayil, séptima Aguas Arriba. El octavo para el Mechón, en el último Vin Santo. En los ochocientos Icónica, cuerpo y medio sobre Ibn Itmi. Tercer lugar la Hada Madrina, cuarto la Icompany, quinto Potra Zaina, sexto se ubica Aguas Arriba, séptimo Aguayil, el octavo Gracia Bella, penúltimo el Mechón. Vin Santo a diez cuerpos en el último lugar, entrando a tierra derecha. Icónica en el primer lugar, lo sigue Ibn Itmi, el tercero la Icompany, cuarto se ubica Aguas Arriba por fuera, quinto Aguayil, el sexto la Hada Madrina, séptimo Potra Zaina, el octavo Gracia Bella, noveno el Mechón, sigue en el último Vin Santo, último doscientos, icónica en el primer lugar, segundo Ibn Itmi, el tercero para la Icompany, cuarta Aguas Arriba, en el quinto lugar Aguayil, metros finales, a corta distancia la Icompany, icónica en medio cuerpo, pescueso, cabeza sobre la Icompany, icónica sigue en el primer lugar y gana por cabeza, segundo la Icompany, el tercero Ibn Itmi, cuarta Aguas Arriba, quinto el Mechón, sexto Potra Zaina, séptimo Aguayil, el octavo Gracia Bella, en el penúltimo, la Hada Madrina, en el último, Vin Santo.